Hoy día se llevó a cabo lo que es una importante reunión de Kioscos Escolares Saludables. El día de hoy hemos culminado ya con el programa de Kioscos Escolares Saludables 2015, haciendo una evaluación de lo que hemos realizado durante el año y también brindándole los certificados y constancias a todos los asistentes a nuestro programa durante todo el año. En este año 2015, sin duda, ¿ha habido un avance en cuanto a lo que es la responsabilidad de cada concesionario para tener el Kioscos Saludables? Sí, yo creo que ya el trabajo que venimos haciendo de manera multisectorial desde hace varios años está dando sus frutos. Sin embargo, es necesario continuar con ese trabajo de sensibilización, de capacitación a los concesionarios y asistiéndolos técnicamente también a los directores y a su comisión de Kioscos Escolares Saludables, ¿no? De modo que podamos tener buenos resultados al final. Es una tarea ardua, pero no es difícil y tenemos que ser perseverantes para lograr que nuestros estudiantes se sensibilicen y adopten nuevas formas de consumo, ¿no? Nuevos hábitos de consumo. Usted mencionó en su discurso que, pese a ser una comisión establecida, ¿han tenido problemas con algunos concesionarios? Sí, efectivamente, al momento de la intervención, cuando la UGEL 10 no ha podido asistir, existen algunos concesionarios que creían que teníamos que ir los tres entes, ¿no? Y que el sector de educación es el más indicado a ingresar. Efectivamente, nosotros somos el sector que tiene a cargo las instituciones educativas, pero como equipo multisectorial y desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, tenemos la tarea de poder trabajar la política de educación ambiental que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes, ¿no? dígame 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 y dígame automátipo